y muy buenas a todos amigos son core games y nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con alegría de un nuevo vídeo programa desafíos de la creación es a la tarea de son core games y tenemos la mejora de la premier league tan esperada y ansiada para ustedes no para mí sí pues sí en el sentido de subir contenido no porque me interese jugar la primera y por mínimo argentino así que me dará lo mismo pero tengo noticias hoy estuvo haciendo el crafteo de la gloria y ya voy 10 en realidad 13 perdón me faltan 7 así que mañana lo tengo que terminar sí o sí y por llegar a las 10 veces en realidad ya lo pasé que te iba a decir nos daba un desafío un sobre de 81 entonces vamos a abrir ese sobre me faltaría en este hacerlo siete veces más tenemos un día 15 horas y que estamos súper bien con el tiempo pero bueno vamos a jugar en la premier league a ver ojalá que sea panel o caminante porque pide mucho a ver brasil defensor y si caminante no hay camino se hace caminar a andar y tiago silva llega son core games bárbaro esto lo que necesitábamos un caminante que está repetido pero que no panda el cúnico porque tenemos obviamente que tenemos este para ubicar así que los vamos a la ubica ubicar tenemos acá tres cartas que van a ir en esas 22 que tenemos que entregar inclusive estas que están acá también así que sin más preámbulos mejoras de la pl no tengo grandes expectativas no solamente porque no era argentino sino porque les voy a contar algo muchachos hoy me tocaron un montón de tots en sobres que no valen nada o sea en sobres de bronce de bronce es crafteando en sobres de bronce informe sobre de plata inclusive en una mejora de 75 más en un sobre que abrí cuando estaba hoy en la web sobre es intransferible que me tocaron hoy me estuvieron tocando tots y no les miento ahora les voy a mostrar así que que no creo que hasta tengo la posibilidad que me toque algo repetido en este todo de la premier por eso que no tengo realmente muchas expectativas pero vamos a mostrarte eso para que veas que no miento equipo de la temporada me tocó casemiro hoy en un sobre dentro de un sobre de bronce común quiero que entiendan que quiero que entiendan esto el digamos de la suerte que tuve ya acá me tocó un pre un top de la premier en un sobre que no tiene valor chicos en un sobre de bronce común me toca casemiro adentro no obstante eso sigo abriendo sobres y luego me toca tripier o sea ya tengo dos tops de la liga inglesa acá y fíjense que son de la mayor valoración de los tops que tenía antes así que estos jugadores pueden tocar pues son los dos premier y ya me tocaron un sobre barato o sea realmente después de abrir esos sobres a mí no me convendría hacer este desafío porque es arriesgarme a que me toque inclusive uno repetido me explico tengo muchas chances que me pueda tocar alguno de esos dos por lo cual la verdad que este desafío y yo creo que este tipo de desafíos siempre están en el fiados y están para quitarte cartas así que las posibilidades que me toca algo bueno son bajísimas sobre todo porque tuve mucha suerte en sobres que no me debería haber tocado nada porque las probabilidades son bajísimas y hoy me tocaron dos tops o sea prácticamente hoy el juego me regaló dos tops que son los que te acabo de mostrar sin embargo el contenido pide ustedes me lo venían pidiendo sobre todo mucho en instagram así que cómo no subirlo como siempre digo el canal está por delante de mis propios intereses siempre digo lo mismo si yo fuera un jugador que no tengo que subir contenido no lo hago o sea les soy completamente sincero más habido tenido tanta suerte pero bueno la realidad es que el canal siempre está ante todo por eso es que lo hacemos por suerte en el sobre que recién abrimos por eso siempre digo son corrientes enseña a optimizar tus cartas vos ves que no te mentí que me tocaron estas cuatro sí estas cuatro ya me tocaron y creo que estaba tiene más que lo vamos a invocar en el próximo pero estas cuatro ya lo estamos metiendo en este o sea que a este a este desafío estas cuatro las tenés que restar obviamente que te obliga a poner dos de 87 o más yo puse estos dos esas cartas se pierden así que vamos con los nombres tony cross bernardo silva patrick chic michael oyer sábar yo hago paliña yo a don serincho jude bellingham ben chillwell silva jesús navas oxford que nos toca hasta en la sopa cross volvemos y terminamos le damos sol tiene enviar y claro nos va a decir que felicidades completado y nos va a dar este sobre fijate que cuando yo le quiero dar enter no me lo deja abrir el sobre me dice que tengo algo en el club y efectivamente los que tengo son estos cuatro que ya ubicamos nos falta solamente ubicar a ti alemán en el segundo desafío y recupera 27 también nos pide yo creo que a ver acá intenté salir lo menos dañado posible aunque yo creo que voy a salir dañado si me toca un top de la primer que no tengo valor si me toca rams tay ahora vamos a hacer la comparativa pero bueno la verdad que no siento que me va a ir bien en esto pero bueno se me va a 87 se me va a 90 se tiene más se lo recuperamos porque lo tenemos repetido porque lo pusiste a cudo son correa y lo puse a cudo porque me tocó el otro día como recompensa de la fucha si si no hubiera puesto a otro ahí lo tenemos cudos es como que lo tenemos repetido acá así que me quedé con ese y metí a este sí y después me faltaba si es una carta de 90 y puse este paul y es que nunca en la vida lo voy a usar así que por más de su 90 de ritmo que no está mal no lo voy a usar entonces dije ok para polis sí pero que eso también lo estamos perdiendo después trate de poner también los paneles que siempre me tocan que menos tocan este offer lo no lo tenemos alquilado firminio henderson bauman y este aplicar los perinos tocaron cientos de veces y te hago si no en los últimos 15 días y nos tocó 5 o 6 veces también tiene más lo mismo así que entré de meter lo que más sé que me sale porque me va a volver a tocar así que dentro de todo pienso que o sea hice lo menos nocivo para decir los hombres son cudos entonces fabiño corto a ti alemán se muerto firminio te hago silva pavlidis oper pauman ricardo perreira henderson le vamos a le vamos a dar tiene enviar pero así no va a decir que 87 completado mejora del todo de la pl completado también hasta el pack de la edad si no le tengo le tengo bastante fe esperemos a los sobres que hay ahí acá le vamos a decir si lo podemos abrir y va a saber que me va a decir que recupere el jugador tielemans todo esto lo muestro para que veas que es así que hacía la manera correcta de jugar o sea la recompensa de el desafío de la experiencia por haber hecho 10 de la premio nos dio este sobre que nos sirvió nos sirvió bastante para poder ubicar cartas ahí y restar vamos el previsualizado tenemos el club 10 madre necesitamos monedas para no dinamarca no hay nada no hay ninguno que camine y casper nos tocó hasta en la sopa bueno que tenés lo que nos puede tocar hoy fíjate que en un sobre común como te decía hoy nos tocó casemiro que está en la primer hilera es muy aceptable en un sobre común o sea si en este desafío me tocara casemiro también me tengo que sentir ganador porque es de la primera hilera es muy difícil que te toque uno de la primera hilera casi nunca nos pasa y tripier es uno de los peor citos es el cuarto mirado de atrás para adelante el peor de todos es ramsdale y realmente yo pienso que me va a tocar o randale o hannes o digar me va a tocar alguno de esos tres o repetido tripier o repetido que hace miro hay muchas chances de lo de la primera columna de la primera hilera perdón obviamente qué si me toca son voy a estar contento entre comillas no son jugadores que a mí me guste pero bueno son el que más deseo de todos estos vamos a ser sinceros que yo creo que lo puedo utilizar en la fucha en inclusive sala que sala no me tocó nunca hace años que no me toca sala si me tocó en las primeras en los primeros años que subí contenido sí creo que si me toca sala wow sería espectacular los brasileros martinelli y mará es debe decir mis preferidos en este orden a ver sala primero segundo jalan tercero son cuarto y quinto los brasileros sexto de brine y ya está y para de contar y después ponerle de los últimos si me toque de los últimos cuatro bueno tripier que no me toque pues ya lo tengo y igual de los otros tres prefiero digar sin chenco sería una gran efe y los demás serían todos una gran efe o sea y hoy también carta parece ese no pero bueno no sé chicos no tengo mucha fe vamos a ver qué pasa y las cartas están hechas no es cierto ya les mostré todo o sea todos esos riesgos yo los analizó por eso si yo no tendré que subir contenido realmente no lo haría atención mucho yo casi salvado y bueno bien perfecto lo que buscaba bien acá ya es esto 87 esto ya me la levanta un montón porque encima es transferible no vengo continuó con la suerte de hoy a la mañana si yo hubiera transmitido lo que hice de la mañana fue impresionante muchachos lo de hoy a la mañana era aparte me tocaban caminantes de oro fue una cosa impresionante mientras le damos enter ya estoy abriendo la aplicación food in para decirles cuánto vale porque no confío mucho en lo que dice acá en comparar el precio pero ya te digo que me viene bien porque tengo el club sin monedas lindeloft de 87 a la hora que estoy subiendo el vídeo programa a esta hora que siendo vídeo programa vale tanto como 16 mil monedas pensé que valía más pero bueno no está mal no no está mal muchachos no está mal 16 mil monedas que me vienen espectacular si ya lo podemos a vender lo demás me lo quedo y estos dos a vender porque digo que es ganancia pues tengan en cuenta que yo en ese sobre si pongo jugadores intransferible o sea que nunca iba a obtener moneda por ellos y ya que en uno me toque unas 16 mil monedas más y todo lo demás es transferir lo que pasa que yo como siempre sabe no son colguen guarda la mejor inicio de sesión diario la hice por error la hice ya no la grave y no me tocó nada ya que estén tranquilos que en ese sobre la verdad que fue muy la y así que por suerte por eso no la grave en el vídeo programa chicos este es el momento que te digo si te suscribiste cadena esta oportunidad de hacerlo dale like al vídeo suscríbete a amigos suscríbete a los canales de mis amigos siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de seguir ministra gran y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son core games un vídeo programa tutorial o directo muchos me preguntaron por el tema de cuando se vota la serie a los tops de la serie a bueno había una ficha estimativa yo le había dado después se canceló y ahora cuando uno no entra en la página ideas por dice próximamente obviamente que son los todos que más estoy esperando con ansias porque es ahí donde nos puede tocar es votar y podemos llegar a votar varios argentinos y ojalá ya suban algún tots porque la verdad que ya no sé qué pensar muchachos está se está dilatando mucho esto y no sé cuántos días vamos de los tots y no salió ningún argentino ni siquiera en momentos ni siquiera en momentos perdón en la línea de objetivos nada 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 y realmente es preocupante y bueno mi querido amigo sólo resta decir que cruce fuertemente los dedos conmigo para que este pack de jugador del tos de la peli sea algo especial para ganarse algo especial para son correa y muchachos a la cuenta de 12 dos y medio y tres a ver la bomba que nos toca a decir que va a caminar la cinta ya bueno por lo menos no fue repetido porque te les digo que en un momento pensé en ponerlo a tripier podría tenía una no sé como una visión de que me iba a tocar repetido por suerte no por suerte no me tocó y bueno vamos a ver en valoración del club qué te va a decir cómo quedamos porque realmente hoy estaba a pasitos del top 3 pero este desafío medio que me nervioso las cosas porque entregué 22 cartas vamos a ver con perjudicado que damos por este desafío pero como siempre les digo usted que es tranquilo porque siempre lo voy a subir no porque esa es la idea de compartir experiencias juntos y que ustedes sepan también lo que les puede tocar lamentablemente no me equivoco en este tipo de desafíos que yo siempre digo son quita cartas quedé quinto si me me degradó una posición hoy estaba estaba cuarto si en un momento del día estuve cuarto a poquitas a poquitas valoraciones creo que estaba yo estaba en trescientos treinta y pico y el que me seguía estaban 346 estaba muy y éste desde ese sm me nervioso o sea me quitó cartas y quedé quinto ya un poquito más alejado de lo que es el top 3 pero bueno de 59 esto pasa esto pasa y saben que esto es adiós es completamente normal que pueda llegar a pasar en este tipo de desafío tenés que tener mucha suerte para que te toque un crack pero ya nos vamos a recuperar mañana nos falta hacer más desafíos tenemos que sacarlo a mi toma y bueno yo creo que todo ese tipo de cositas nos van a hacer por lo menos recuperar la cuarta posición muchachos este ha sido el vídeo programa del día de la fecha si te gustó no te olvides dejar tu poderoso like y como siempre te digo amigos sin más si son corre y nos vemos en el próximo vídeo programa